Ya, está grabando. ¿Qué página? 165 y 166. Ah, 165. Aquí está. ¿Esto, no? Calcula el valor máximo y el valor mínimo de la función f de x, y igual a 4x más 3y. Analizando la región solución que forman las inequaciones. Ah, pareció lo que hicimos la otra vez, ¿no? Lo hicimos ya trofe con usted, pero quisiera recordarlo porque tengo que tener dos páginas. Ya. Eso. Por favor. Ya. ¿El profesor hizo un ejercicio parecido a este o les dio para investigar? Porque creo que en el texto no hay ejercicio parecido a esto. No hay, ¿no? Ni un ejercicio. ¿El profesor no le hizo ni uno? No, 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 no le hizo. Ni uno le hizo. Qué profesor más fregado. Ya. Ya. primer cuadrante, segundo cuadrante tercer cuadrante, primer cuadrante no, porque primer cuadrante se realiza en el primer cuadrante del plano cartesiano los modelos matemáticos siempre serán inequaciones las inequaciones lineales definen las regiones de solución la región de solución de todas las inequaciones es la intersección de todas las regiones de solución los puntos que definen la región de solución determinan el valor máximo o mínimo ya, aquí está mostrando un ejemplo este es parecido parecido, un joyero artesano fabrica dos clases de joya utilizando como componentes plata y oro la primera clase de joya está descrito por la inequación esta es la inequación la segunda clase de joya está descrita por esta otra inequación la función objetivo se define por esta función es parecido a esta es la que vamos a hacer ahorita ya, calcula el número de joyas de cada clase que fabrica el artesano para obtener una ganancia máxima considerando que X, Y son las clases de joyas entonces el primer paso graficamos las inequaciones en forma directa o sea, lo que va a hacer va a graficar estas dos inequaciones ya, entonces ya aquí en esta hoja debe estar para graficar el primer paso graficando dice las rectas en el primer cuadrante del plano cartesiano porque X mayor a 0 y Y mayor que 0 ya, entonces las dos inequaciones tienen que cumplir y acá está el primer cuadrante todo lo hace aquí en el primer cuadrante ya, entonces dice para graficar ver el ejemplo anterior ya aquí grafica el profesor Paco ya y aquí le da un valor le da un valor cualquiera determinando las regiones soluciones para la inequación verificando con el punto 6-7 con este punto dice 6 y 7 falso, falso quiere decir que en este lado es falso no está pintado y calculando el punto de intersección entre los dos sistemas 5-5 ya, aquí está el punto de intersección 5-5 donde las dos inequaciones intersectan aquí está la primera inequación su parte sombreada aquí también su parte sombreada porque esta es la parte sombreada la primera recta esta es la segunda parte sombreada la segunda recta donde se intersectan las dos rectas las dos partes sombreadas es acá es aquí es aquí en este triángulo aquí exactamente aquí aquí está aquí es donde se intersectan los dos las dos regiones ya entonces ya la región solución para que una ecuación se encuentre en la parte izquierda de dos al pintar las dos regiones de color azul y amarillo tenemos una región ya claro este de acá esto es lo que está diciendo 83007 7,10 ya aquí está esta es la región 3 maximizando la función agarra la función dice para 0 para el punto 0,8,3 a ver 0,8,3 reemplaza y da un determinado valor para este valor 0,0 lo reemplaza y le da 0 obvio y para el último valor sería aquí 7,10 7,10 le da 284 y para 5,5 5,5 le da 450 y aquí sale la respuesta la max el máximo ganancia sería para 5 joyas de cada clase obtiene una ganancia máxima de 450 y la ganancia mínima sería para 7,10 ah no pide ganancia mínima solamente ganancia máxima 450 aquí está Terry con este lo vamos a hacer con este lo vamos a hacer con este ejercicio de acá con este que pide el joyero con este de acá con este el joyero ya me voy a ir entonces al texto me voy a ir a tu página y ya entonces vámonos acá ya bien Terry hagamos entonces este de acá lo voy a agarrar y para que no se me borre lo voy a utilizar el programa pain hazte programita pain para que no se me borre lo que voy a hacer porque si utilizo el zoom se me va a borrar se me va a borrar ya entonces vamos a utilizar este de acá ya bien calcula el valor máximo y el valor mínimo primero lo que tengo que hacer es graficar estas inequaciones esta primera inequación voy a graficar esta primera inequación esta de acá que voy a encerrar con negro esa voy a graficar ya entonces aquí está mi gráfica ay caramba lo borré el plano cartesiano voy a agarrar acá el plano cartesiano y voy a trabajarlo en el primer cuadrante porque dice que se trabaja en el primer cuadrante ya se trabaja en el primer cuadrante ahora el primer cuadrante se trabaja ya aquí está el eje de las x positivas y el eje de las y positivas se trabaja en el primer cuadrante agarro esta primera inequación agarro la primera inequación la voy a anotar aquí voy a anotar pero no voy a anotar el signo de desigualdad voy a hacer una igualdad ya entonces agarro anoto 5x menos 4y igual a 3 voy a hacer una ecuación esa inequación la voy a trabajar como ecuación para poder graficar 5x menos 4y igual a 3 ya ahora despejo la variable y el 5x está con positivo pasa al otro lado de la igualdad con signo negativo o sea que menos 4y y por si acaso es menos 4y igual a 3 menos 5x porque lo pasé al otro lado con signo cambiado ahora esto de acá la variable que voy a despejar y no puede ser negativa entonces utilizo el artificio matemático por menos 1 o sea que lo voy a multiplicar por menos 1 ya y el por lo voy a hacer con asterisco para no confundir con la x que tengo ahí multiplicando por menos 1 multiplicando por menos 1 cambia los signos quiere decir que va a quedar 4y 4y igual el 3 se vuelve negativo y el 5x se vuelve positivo o sea que 5x menos 3 porque menos este menos por este menos da más este menos por este más se hace menos el 3 y este menos por este menos se hace más el 5x bien ahora todo eso el 4 está multiplicando la variable y pasa a dividir o sea que va a quedar así y igual y igual a 5x menos 3 ahora dividido aquí voy a colocar la rayita de fracción dividido entre 4 terios ya dividido entre 4 voy a colocar acá una rayita que es la fracción porque ese 4 se fue al denominador ahí está despejada la primera inequación la he trabajado como ecuación para poder graficar ahora utilizo una tablita utilizo una tablita utilizo una tablita utilizo una tablita aquí voy a trabajar con el con la x y aquí al lado con la y y le doy un valor cualquiera a x pero que sea pequeño ya pequeño se 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 sugiere que los valores que vos le vas a dar a x sea pequeño y el valor más pequeño es cero entonces hacemos el cálculo mental voy a utilizar la calculadora voy a utilizar la calculadora 5 fracción teri 5 paréntesis x vale cero le dije que x vale cero 5x ahí está 5x menos 3 en el denominador está el 4 o sea que 5 por cero 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 menos 3 menos 3 va a quedar menos 3 cuartos la respuesta es menos 3 cuartos pero en decimal teri es menos 0,75 ya menos 0,75 bien entonces anotamos menos 0,75 ya está me falta un valor más si x vale 1 si x vale 1 si x vale 1 ahora y ¿cuánto valdrá? agarro mi calculadora agarro mi calculadora y reemplazo en la ecuación fracción 5 perdón 5 por 1 cierro paréntesis menos 3 y abajo en el denominador 4 5 multiplicado por 1 es 5 5 menos 3 me da 2 o sea que me va a quedar 2 cuartos pero 2 cuartos simplificando me da 1 medio quiere decir que va a ser 1 medio la respuesta en decimales 0,5 quiere decir que en decimal acá es 0,5 ya tengo los dos valores de la primera ecuación de la primera inequación lo voy a graficar lo voy a graficar 0 para x ubico el 0 para x ubico ese 0 aquí hacemos una escala de un cuadrito Terry de un cuadrito aquí está el 1 el 0 Terry se encuentra exactamente en la intersección ya el 0 se encuentra acá aquí se encuentra el 0 aquí aquí se encuentra el número 0 aquí se encuentra 1 es un cuadrito la distancia es un cuadrito ya 0 para x menos 0,75 para y menos 0,75 quiere decir que se va a ir abajo Terry se va a ir abajo pero los valores hacia abajo uno se los toma en cuenta pero se los grafica lo que sí se los toma en cuenta son los valores que están en el primer cuadrante porque esos son los que vamos a utilizar para ver la máxima ganancia ya para ver la máxima ganancia o la región solución ya entonces voy a pero no pide aquí a calcular el valor máximo está bien está bien está bien valor máximo ya gráfico 0 para x 0 para x menos 0,75 para y ya entonces voy a ampliar un poquito mi cuadrante pero lo que está en los demás cuadrantes no los tomo en cuenta solamente en el primer cuadrante estos otros cuadrantes no los voy a tomar en cuenta solamente los que están en el primero porque dice el máximo y el mínimo bien ubico 0 para x está aquí exactamente aquí está 0 para x aquí está el 0 para x aquí en el centro y menos 0,75 para 10 un cuadrito es una unidad un cuadrito es una unidad entonces quiere decir que aquí está el menos 1 menos 1 y menos 0,75 está antes del menos 1 más o menos por acá más o menos por ahí está el menos 0 ay dios mío muy grande mi letra voy a hacerlo un poquito más espacial ya un poquito más espacial ahí está el menos 1 menos 0,75 estaría más o menos por acá menos 0 coma 75 ya ya entonces estaría exactamente acá y lo voy a pintar con rojo aquí estaría exactamente aquí el primer punto 0 para x menos 0,75 aquí está el primer punto el segundo punto 1 para x 1 para x 1 positivo para x un cuadradito ahí está un cuadradito y cuánto para x 0,5 pero positivo quiere decir que va hacia arriba Terry aquí está el 1 positivo y el 0,5 está justo a la mitad está justo a la mitad quiere decir que aquí está en la mitad el 0,5 0,5 trazo línea segmentada ubico al punto la intersección de los dos genera un puntito y exactamente aquí está el primer punto y el segundo punto por esos dos puntos pasa una línea recta pasa una línea recta que la voy a pintar con color rojo ahí está mi primera línea recta pero tengo que tomar en cuenta solo solo a los que están arriba en el primer cuadradito ya entonces Terry entonces la en los valores verdaderos los valores verdaderos a ver voy a ver voy a ver dónde dónde van a ser los valores verdaderos si x vale 1 y x vale 0 voy a reemplazarlo acá voy a reemplazarlo acá Terry si x vale 1 y x vale 0 5 por 1 5 menos 4 por 0 0 5 menos 0 5 5 es mayor que 3 verdadero quiere decir que hacia abajo Terry hacia abajo está la región verdadera quiere decir que hacia abajo se pinta con color puedes pintarlo con color amarillo con color azul con cualquier color ya para distinguir esa esa región ya yo voy a tratar de pintar la cátedra para que se pueda ver lo que te estoy queriendo explicar virtualmente pero un ratito un ratito quiero que esa parte esta herramienta que me está estorbando que no me gusta que esté ahí ya es ahí y es ahí y ahora mi línea recta la voy a hacer más larga para que se vea lo que te quiero explicar la voy a hacer la recta más larga y ahora voy a pintar la región verdadera puedo utilizar cualquier color el amarillo ya todo eso es el amarillo todo eso es la región verdadera por como sé que es verdadero Terry como sé que es verdadero porque le da un valor por si acaso todo eso es amarillo Terry todo eso es amarillo cuando yo le di un valor 1 para X fíjate acá le dije 1 y 0 para Y reemplacé 5 por 1 es 5 4 por 0 es 0 5 menos 0 5 5 es mayor es 3 sí verdadero quiere decir que hacia abajo es verdadero y lo que no está pintado es falso ahora vamos con la segunda con la segunda inequación vamos con esta de acá voy a graficar ahora esto de acá voy a graficar eso de ahí ya entonces voy a anotar acá la segunda inequación la voy a trabajar como ecuación para poderla graficar lo voy a hacer aquí a un ladito dice 2X más 3Y eso es igual a 15 siempre se iguala para poder graficar ahora voy a despejar Y el 2X está con signo positivo no tiene signo es positivo pasa al otro lado con negativo o sea 3Y igual a 15 menos el 2X el 3 está multiplicando a Y pasa al otro lado y dividir o sea que Y va a ser igual va a ser igual a 15 menos 2X todo eso dividido entre 3 entonces todo eso dividido entre 3 ahora le coloco la rayita a la fracción porque esta es una división Tery listo hacemos lo mismo que hace ratito mi tablita hacemos la tablita graficamos Tery graficamos coloco los dos valores el X y Y le damos un valor cualquiera ¿cuánto va a valer X? cero siempre yo pongo cero Tery ya vean que los profesores matemáticas le dan el cero como primer valor ahora agarro mi calculadora anoto la fracción fracción 15 menos 2X pero X en este caso vale cero o sea que 2 multiplicado por cero dividido entre 3 2 por cero cero 15 menos cero 15 15 dividido entre 3 es 5 la respuesta es 5 quiere decir que Y vale 5 ahora otro valor para X 1 si X vale 1 ¿cuánto valdrá Y? a ver Tery en tu calculadora ¿cuánto vale Y? en decimal sale 4,33 4,33 verifiquemos Tery para no pelarle fracción 15 menos 2 multiplicado por 1 todo eso dividido entre 3 y eso es igual correcto Tery 4,33 4,33 4,33 ya tenemos los dos valores Tery ahora vamos a graficar voy a graficar ya bien cero para X cero está en el centro 5 para Y se va hacia arriba Tery se va hacia arriba aquí está el 1 aquí está el 2 aquí está el 3 aquí está el 4 y aquí está el 5 quiere decir que aquí Tery está el 5 para Y cero 5 aquí exactamente aquí está el primer punto lo voy a pintar de color azul exactamente ahí está Tery cero coma 5 vamos con el segundo 1 para X 1 para X y 4,33 para arriba Tery 1,2,3,4 y 33 más o menos estaría por acá más o menos estaría por acá 4 coma 30 y 3 trazo línea segmentada aquí también trazo línea segmentada esto se hace con reglas ubico al punto Tery ubico al punto ubico al punto y por esos 2 puntos Tery pasa una línea recta por esos 2 puntos ya y voy a pasar mi línea recta y lo voy a hacer hasta el infinito y lo mismo acá para que no se salga mi pinturita ahora voy a probar con un punto Tery puede ser hacia arriba o hacia abajo si hacia abajo me da falso no lo pinto quiere decir que abajo es falso y si me da verdadero arriba ahí si lo pinto a ver probemos con que valor Tery esta es la línea azul fíjate que en la línea azul aquí yo puedo probar con 1 para X mira 1 para X y 5 para Y puedo probar aquí puedo probar aquí Tery 1 para X y 5 para Y y voy a reemplazar en esta ecuación en esta inequación Tery en esta inequación lo voy a reemplazar para ver si me da verdadero o falso ya agarro mi calculadora agarro mi calculadora reemplazo dije 1 para X y 5 para Y 2 por 1 más 3 por 5 ahí está 1 para X 5 para Y igual 17 te pregunto 17 es menor que 15 esto Tery se hizo 17 es menor que 15 no falso quiere decir que hacia arriba Tery hacia arriba que falso no ve hacia arriba de la línea de color azul es falso no se pinta ¿dónde se pinta? ¿para abajo? para abajo pintamos acá Tery pintamos todo esto de acá todo eso tiene que pintarse todo lo que está debajo de la línea de color azul todo eso se tiene que pintar ya todo eso se tiene que pintar lo que está debajo de la línea azul y aquí también se pinta y al pintar Tery estamos combinando el amarillo con el verde Tery el amarillo con el verde y cuando vos pintes con tu lápiz de color aquí Tery amarillo con verde ¿qué color combinará? ¿qué color saldrá? amarillo y verde ¿qué color crees que forman? creo que es azul azul ¿ya? entonces lo vamos a pintar con color este colorcito Tery ya este de acá ya ese color listo la combinación del amarillo con verde vamos a suponer que me da esa combinación ¿estamos de acuerdo? ¿ya? la combinación del amarillo con verde me está dando ese color ¿no ve? sí ya me falta uno Tery Paco me falta este de acá me falta ese de ahí anoto aquí abajito o a un ladito lo voy a anotar acá 4 Y igual igual a 10 de espejo Y Tery de espejo Y el 4 está multiplicando pasa a dividir o sea que Y va a ser igual a 10 dividido dividido entre 4 y 10 dividido entre 4 Tery 10 dividido entre 4 es 5 medios es 5 medios pero 5 medios Tery Paco 5 medios es 5 dividido entre 2 y 5 dividido entre 2 es 2,5 eso es Y entonces Y igual a 2,5 tenemos un valor y tengo que ubicarlo y es positivo entonces ubico el 2,5 en Y en Y 1 positivo 2 positivo aquí está el 2 Tery y el 2,5 estaría entre la mitad entre 2 y 3 estaría en la mitad entre 2 y 3 aquí exactamente aquí Tery está el 2,5 y si te has fijado Tery no hay más valor que ese no hay más valor que ese entonces ubicamos un punto ubicamos un puntito lo voy a pintar esta vez de color de color lila de color lila aquí ubicamos ese puntito y pasa por ahí Tery una línea horizontal porque estamos hablando de Y si fuera X sería una línea vertical entonces pasa una línea horizontal Tery Paco y también se va esta línea de acá se va hacia la derecha se va hacia acá se va hacia el infinito bien ahora damos un valor hacia arriba de la línea de color lila si me sale falso quiere decir que es no se pinta hacia arriba y si me sale verdadero lo pintamos agarro mi calculadora Tery y ahora trabajo con la inequación entonces digo 2,5 reemplazo 4 a ya 4 por 2,5 4 por 2,5 recordá que ese es 4Y 4Y y Y vale 2,5 y ese es igual a 10 10 es mayor o igual a 10 si verdadero quiere decir que sobre la línea es verdadero pero yo quiero saber si arriba es falso entonces un valor hacia arriba de la línea está en 3 y un valor abajo de la línea está en 2 puedo probar con 3 o con 2 a ver con cuál Tery con 3 o con 2 con 3 con 3 ya voy a trabajar con la inequación 4Y 4 multiplicado por 3 y eso me da 12 12 es mayor que 10 y entonces es verdadero se pinta hacia arriba Tery y lo voy a pintar con otro color con color gris ya con color gris lo pinto lo pinto lo pinto lo pinto lo pinto lo pinto acá aquí también lo pinto pero si te estás fijando Tery hay dos colores que se están combinando el verde y el gris y qué color crees que se va a formar el verde y el gris cuando agarres tus colores y combines dos colores va a formar otro color qué color crees que va a combinar verde y gris pero que pongámosle un un lila pongámosle lila ya lila ya vamos a ponerle lila ya a ver este digamos vamos a suponer que forma este ya el verde y el gris me formó esto Tery estoy suponiendo que me formó eso tendríamos que probarlo con lápice para ver si efectivamente ese es el color que se formó con esos dos colores ¿no ve? el verde y el gris y el verde y el anaranjado ¿qué color crees que forma? perdón el amarillo con el gris ¿qué color crees que forma? el amarillo y el gris se va a ir porque hacia arriba es verdadero Tery y hacia abajo es falso hacia arriba se pinta hacia abajo no se pinta el amarillo con el gris ¿qué color crees que combina? no me va a hacer lila vamos a suponer Tery que me formó este ya este colorcito de acá ya estoy suponiendo que me formó ese colorcito pero Tery aquí también me está aquí no hay color blanco con gris es gris no más Tery blanco con gris es gris quiere decir que aquí es gris porque es un solo color ¿estamos de acuerdo? pero aquí Tery aquí está el color aquí hay combinación de dos colores más el gris ¿qué color crees que me va a dar? voy a suponer Tery que me va a dar este colorcito ya este de acá este de acá listo no sé si se nota un verde bien clarito aquí exactamente aquí Tery aquí exactamente está la intersección de los tres colores y aquí está el conjunto solución tendríamos que hacerlo un poquito más grande aquí donde está este triangulito Tery y aquí está el conjunto solución que lo voy a pintar con color negro para que se pueda ver ya ahí donde está pintado con negro están los tres colores que se han formado y ahí está la región solución y con esa región solución sacamos la respuesta ya la respuesta para hallar el valor máximo si equivale si equivale Tery aquí en este caso ¿cuánto crees que equivale ¿cuánto crees que equivale X en la intersección de este y este y este ¿cuánto crees que equivale acá? fíjate en tu texto si se corta Tery volvés a entrar ya volvamos a tu texto y analicemos Tery acá la parte final que hizo el profesor Edmundo Paco con ese ejercicio que nos mostró aquí aquí está la región solución que interceptamos los dos colores en nuestro caso son tres colores Tery en nuestro caso son tres colores ya entonces ahora en la función en la función Tery vamos a darle los valores de este de este de este y de este aquí son cuatro valores uno dos tres cuatro en el caso de nosotros Tery no son cuatro valores son uno dos tres es un triángulo tres valores mira Tery tres valores ya tres valores entonces si equivale aquí para este valor a este valorcito de acá para este puntito que voy a colocar acá ese puntito de ahí cuánto cree que vale X vale está entre dos coma cinco y tres Tery está entre dos coma cinco y tres quiere decir que está en la mitad la mitad sería dos coma setenta y cinco dos coma setenta y cinco para Y entonces voy a anotar aquí abajito el primer valor para Y Tery es dos coma setenta y cinco y lo voy a trabajar en la función en esta de acá ya en esta de acá voy a anotar aquí abajito la función la función que me está mostrando F de X coma Y F de X coma Y igual a cuatro X más tres Y ahí voy a trabajar Tery el primer valor ahí voy a trabajar el primer valorcito entonces aquí vale dos coma setenta y cinco para Y y para X Tery para X para X cuánto cree que vale tenemos que analizar eso para X cuánto cree que vale aquí porque ese valor es de Y y para X cuánto sería como un tres como un tres a ver por eso tenemos que hacer la escala Tery por eso se necesita una hojita graficar yo voy a hacer un valor aproximado Tery ya un valor aproximado tres no ve más o menos estoy tanteando tres no ve tres para X y dos coma setenta y cinco para Y entonces como ya tengo los dos valores lo voy a acomodar acá si dos puntos X igual a tres punto y coma y Y igual a dos coma setenta y cinco ahora reemplazo Tery reemplazo voy a reemplazar en la función F de tres coma dos comas perdón tres coma dos punto setenta y cinco igual a cuatro multiplicado por tres recordá que aquí vale tres más tres multiplicado por Y que es dos punto setenta y cinco y ahora con la calculadora Tery calculamos ese valor ¿cuánto será? cuatro por tres más tres por dos punto setenta y cinco si se corta Tery volvió a entrar y eso me dio veinte punto veinticinco Tery veinte punto veinticinco o sea que F de tres coma dos punto setenta y cinco había sido veinte ¿cuánto? veinte coma veinticinco veinte coma veinticinco y eso estamos hablando de dólares bolivianos pesos chilenos reales no sé esa sería la ganancia para ese punto ahora nos faltan dos Tery Paco nos falta este y este vuelve a entrar Tery por favor vuelve a entrar ¿cuál? 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 Gracias.